Ya no se puede ver, pero... No se puede ver. 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 Pero no se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes, así preparas la tierra, la semilla cayó en tierra buena, igualas los terros. Y dio frutos, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes, tus carriles rezuman a la semilla cayó en tierra buena, y dio frutos, y las colinas se orlan de alias. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman a buena, rezuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alias, se cubren de rebaños. La semilla cayó en tierra buena, y dio frutos, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena, y dio frutos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a lo que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos la primicia del espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción finial, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo, todo el que lo encuentra vive para siempre. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo, todo el que lo encuentra vive para siempre. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo, todo el que lo encuentra vive para siempre. Según San Mateo, se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Aquel día, salió Jesús de casa, y se sentó junto al mar. Salió el sembrador a sembrar, y al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, al sembrar, brotó enseguida. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó, y por falta de raíz, se secó, que oiga. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto. Él les contestó, un asiento, otras sesenta, otra treinta, y que tenga oídos, que hoy a ellos no. Porque al que tiene, se le dará, y tendrá de sobra. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Él les contestó, por eso les hablo en parábolas. Se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene, se le dará, y tendrá de sobra. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Miraréis con los ojos, sin parábolas. Porque miran sin oír, y escuchan sin oír, ni entender. Son duros de oído. Así se cumplen ellos, la profecía de Isaías. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Pero bienaventurados, vuestros ojos, son duros de oído, y vuestros oídos, porque oyen. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, y no lo vieron. Y oír lo que oís, pero bienaventurados, vuestros ojos, porque ven. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrado. Verdad, os digo que muchos profetas y justos, desearon ver lo que veis, ni entenderla, y no lo vieron. Viene el mal y oír lo que oís, y no lo oyeron. Esto significa, lo sembrado al borde del camino. Oíd lo que significa la parábola del sembrado. Lo sembrado en terreno pedregoso, si uno escucha la palabra del reino, sin entenderla, viene el maligno. Pero no tiene raíces, es inconstante. Esto significa, lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso, significa el que escucha la palabra, significa el que escucha la palabra, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. Lo sembrado en tierra buena, significa el que escucha la palabra, significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce ciento, o sesenta, o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Señor nos regala esta palabra magnífica, que bien nos retrata. Está embotado el corazón de este pueblo. Queridos hermanos, son duros de oído. Señor nos regala esta palabra magnífica, para no ver con los ojos, que bien nos retrata. Ni entender con el corazón, ni convertirse para que uno oscure. Parece absurdo, ¿verdad? Son duros de oído. Como me voy a... Han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos. Ni oír con los oídos. Divino. Ni entender con el corazón. Me sane. Ni convertirse para que yo lo oscure. Me guíe. Pues somos absurdo, ¿verdad? Pero como me voy a... Si os dais cuenta, el sembrador, negar a dejar que el médico, la palabra, anuncia la palabra a todos. Absolutamente. Me guíe. Pues somos a todos. Si os dais cuenta, los regulares, los medianos, los espantosos, para todos. Siembra la palabra. Y todos los casos de los que nos habla son casos de gente que escucha. El evangelio es para todos. Al menos se escucha. Los buenos, los regulares, los medianos, los espantosos, para todos. No valen todas las escuchas. Y todos los casos de los que nos habla son casos de gente que escucha. Que son... Lo han sido tantas veces. Al menos se escucha. Pues tantas ocasiones, pero claras, que has escuchado. Quizá en la litúrgica, en la eucaristía, normalmente es ahí donde escuchamos la palabra de Dios. De casos que son... Lo han sido tantas veces tu caso y el mío. Y no has prestado mayor atención. Tantas ocasiones. No has valorado. No has entendido. Quizá en la litúrgica de la eucaristía. O has despreciado. Normalmente es ahí donde escuchamos la palabra de Dios. Esa palabra que es potente, poderosa, es la palabra del reino. No has prestado mayor atención. La palabra que es capaz. No has valorado. De hacer que el reino crezca dentro de ti. O has despreciado. O estabas pensando en la casa. Colaboradores del reino. Y es el primer caso. Esa palabra es capaz. Esa palabra. De vencer al reino. Poderosa. Es la palabra del reino. Es esto. La palabra que es capaz. El reino de Dios crezca dentro de ti. Y es capaz de darnos cuenta de quién reina realmente en mi vida. ¿Quién reina? Esa palabra es capaz. Y tantas veces. De vencer al mal en nosotros. Pues es la envidia. El reino. Es esto. El sentimiento. Los celos. El reino de Dios. La soberbia. La lujuria. La avaricia. Y primero. Tantos. Darnos cuenta de quién reina realmente en mi vida. Es una realidad. ¿Quién reina? Y así nos va. El reino de Dios. Reconocen conmigo. Pues es la envidia. Pedirle. El resentimiento. En el Padre nuestro. La soberbia. La lujuria. La avaricia. Venga a nosotros tu reino. Mándanos al reino. Es una realidad. Envía al ungido. A Cristo. Que el reino de Dios. Y que el reine. Significa. Pedirle. Como le pedimos. Venza a todos y cada uno de esos enemigos interiores que son los. Venga a nosotros tu reino. Mándanos al reino. Ese es el primer paso. Al ungido. A Cristo. Que el reine. Y que el reine. Significa. Que el. Y reinar. Venza. Que reine. Todos y cada uno de esos enemigos interiores que son los. Su paciencia. Importante. Su sabiduría. Su misericordia. Ese es el primer paso pero no es el único. Su ternura. Vencer en nosotros al mar. Su entrega. Y reinar. Que reine en tu vida y en mi vida. E indefectiblemente. Cuando esto sucede. Aunque sea un poquitito. Su misericordia. Su misericordia. Le dejas. Su ternura. En tu vida. Su. Su amor. Acoges esa palabra. La guardas en el corazón. Como María. Y. La Virgen de Fátima. E indefectiblemente. Cuando esto sucede. Aunque sea un poquitito. Le dejas al Señor reinar un poco. Esa liberación interior. Entrar. En tu vida. Nos hablaba San Pablo de la libertad de los hijos de Dios. Acoges esa palabra. Esto es libertad. La guardas en el corazón. Como María. La Virgen de Fátima. Libertad. Para poder. Suceden milagros. Vivir. Porque empieza. Esa liberación interior. Con paz. Nos hablaba San Pablo de la libertad de los hijos de Dios. Como Cristo. Esto es libertad. La verdad es que es muy emocionante celebrar libertad. Aquí en la capelina. Vivir. En el mismo lugar en el que. Se apreció la Virgen a tres chiquillos. Con alegría. Y a mí me admira. Fijaos. Como Cristo. Es que es esto. El reino es esto. La verdad es que es muy emocionante celebrar. El Señor. Por medio de su madre. Él les manifiesta. En el mismo lugar en el que. La inmensidad de su amor. Se apreció la Virgen a tres chiquillos. Ellos empiezan a hacer cosas increíbles. Y a mí me admira. Su vida cambia. Es que es esto. El reino es esto. Son capaces de amar. Son capaces de. El Señor. La vida de su madre. Son capaces. De. Poner al otro por. Por delante. La inmensidad de su amor. Y ellos empiezan a hacer cosas increíbles. Su vida cambia. Acojamos esta invitación. Son capaces de amar. Son capaces de. De. De dar la vida. Los peligros son muchos. Ya sabéis. Pero era. Poner al otro por. Por delante. No me interesa. Esto. De imitar a Cristo. Es importante es que hacer. Pues. El segundo. Acojamos esta invitación. Es el de. La superficialidad. La falta de constancia. Los peligros son muchos. Ya sabéis. El primero era. Pedregoso. El decir. Que de repente. Oye. Estás en una convivencia. En una peregrinación. Esto. Y. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Vuelves a casa. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. Es el de. La superficialidad. La falta de constancia. No hay. No tiene raíz. El terreno pedregoso. La determinación. El segundo. Falta la constancia. No te has enterado. Una convivencia. De que esto es vital. Encendido. De que la escucha de la palabra. Vuelves a casa. Es vital. Cada día. El segundo. La zarza. Y dejar que ella me vaya. No hay. No tiene raíz. Falta. Abriendo la determinación. Falta la constancia. No te has enterado. El tercero. La zarza. De que la escucha de la palabra. Es que estoy muy ocupado. Mira. No me hables. Es vital. Es cada día. Es que además del domingo es el día que tengo para descansar. Dejar que ella me vaya. Y yo no tengo tiempo para rezar. O sea. Abriendo la mente y el corazón. Vale. Y está el otro peligro. Y esas preocupaciones. Esas ocupaciones. Pues. Y es que estoy muy ocupado. No me hables. Mirarán. Olvídate. Es que además del domingo es el día que tengo para descansar. Nos lo dice claro. Y yo no tengo tiempo para rezar. Una serie de peligros. No. Que no tengo tiempo. Lo sabemos por experiencia. Y esas preocupaciones. Esas ocupaciones. Ella es la tierra buena. Y el afán de dinero también. Y esa palabra. Lo tiene todo. Ahogan las semillas. Todo eso que anhela tu corazón y el mío. El Señor que nos ama. Nos lo dice claro. Está en esa palabra. Es Cristo. Y nos sabemos por experiencia. Hágase. Y mitemos a María. Ella es la tierra buena. Permitir a Cristo. Ella ha cogido. Y esa palabra. Lo tiene todo. Por la fe. Todo eso que anhela tu corazón y el mío. Y que él reine. No solo en mi vida. En esa palabra que es Cristo. Porque si reina en mi corazón. Y decirle sí. Hágase. Podrá empezar a reinar en mi matrimonio. En mis amistades. Permitir a Cristo. En mi grupo de amigos. Permitirle mi parroquia. Que habite nosotros. En el mundo. Por la fe. A través de cada uno de nosotros. Y que él reine. No solo en mi vida. Porque si reina en mi corazón. Y como os digo. Esto es un poco como sucede. En mi matrimonio. En mis amistades. En mi grupo de amigos. En mi parroquia. La semilla es la mejor de todas. A través de cada uno de nosotros. Riegala. Pues démosle gracias a Dios. Podrá el arbolito. Esto es un poco como sucede. Deja que el Señor le vaya abonando. Deja que el Señor le vaya abonando. Y dará mucho fruto. La semilla es la mejor de todas. Unos ciento. Cuida esa semilla. Otros treinta. Riegala. Algunos según su capacidad. Pero mucho fruto. Podrá el arbolito. Pues démosle gracias a Dios. Deja que el Señor le vaya abonando. Y acojamos a Cristo. Deja que el Señor lo vaya abonando. Y dará mucho fruto. De silencio. Unos ciento. A decirle a sus sesenta. Otros treinta. Cada uno según su capacidad. Pero mucho fruto. Yo quiero ser esa tierra buena. Pues démosle gracias a Dios. Pero no sé cómo hacerlo. Y acojamos a Cristo. Acojamos a Cristo. Yo os invito a estos días. En este rato. En este momento. Durante esta peregrinación. A decirle al Señor. Díselo. Es una invitación. Señor. Fuerza. Con convicción. Yo quiero ser esa tierra buena. Pídeselo. Pero no sé cómo hacerlo. De María. Muéstrame tu el camino. En estos días. En este rato. En esta celebración. En esta peregrinación. ¿Qué tengo que hacer? Díselo. Con fuerza. Con convicción. Pídeselo. Por intercesión. De María. La Virgen. Por intercesión de San Francisco. Y Santa Jacinta. En esta peregrinación. En esta peregrinación. En esta peregrinación. Una manera de decirle al Señor que sí es lo que vamos a hacer ahora. La profesión. En esta peregrinación. 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 Padre. En esta peregrinación. En esta peregrinación. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por nuestro obispo Antonio. Por todos los obispos, sacerdotes y diadres. Por las vírgenes consagradas. Para que Dios le conceda vida y seguridad. En el puerto del pueblo santo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Óyenos. Por nuestro obispo Antonio. Por los que están en camino de conversión y por los catecúmenos de la Santa Iglesia. Por las vírgenes consagradas. Por los matrimonios cristianos y por todo el pueblo santo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que están en camino de conversión y por los catecúmenos de la Santa Iglesia. Para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia. Para que Dios nuestro Señor los reúna y proteja en la vida nueva de Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Por el pueblo judío. Para que Dios nuestro Señor haga brillar en su rostro sobre él. Para que Dios nuestro Señor los reúna y proteja en su única iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Óyenos. Por el pueblo judío. Para que Dios nuestro Señor haga brillar en su rostro sobre él. Y pueda reconocer a Jesucristo como Redentor de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Recibe Dios eterno las oraciones de tu iglesia. Se ayer. Te rogamos. Y me ha convertido en tu iglesia. ¡Recibe Dios eterno! Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que haces, representamos el Dios ante los misterios. Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que haces, representamos el Dios ante los misterios. Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que haces, representamos el Dios ante los misterios. Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que ese sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que ese sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para crecimiento en santidad de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Digo, es justo y necesario, levantemos el corazón, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar en el Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar en el pecado. Padre Santo, Dios Todopoderoso, amabas en él, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que nos enviaste como nuestra desobediencia, habíamos perdido, y en todo lo que hiciste, se lejante a nosotros, llenos de alegría a Dios, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, lo que amabas en él. Santo, 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 que es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de Dios. Santo, 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 que es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo, bendita tierra de Dios. Santo, 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 Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, Dios del Universo, que nos está en el cielo, Dios del Universo, 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 Dios del Universo ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Has vida y santificas todo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas un sacrificio sin mancha, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, que santifiques por el mismo Espíritu, santificas todo, y congregas a tu pueblo sin mancha, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el Sol hasta el ocaso. Que nos mandó celebrar estos misterios, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, tomó pan, de manera que, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, y lo partió a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Así pues, padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo. Proclamamos tu resurrección, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta oración de gracias, el sacrificio vivo y santo. Así pues, padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección, y asiste devolvernos tu amistad. Mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta oración de gracias, el sacrificio vivo y santo. Que nos transformemos en Cristo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Que nos transformemos en Cristo, que nos transformemos en Cristo, que nos transformemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, que nos transformemos en ofrenda permanente, para que gocemos en Cristo eterna, junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, traiga la paz y la salvación a través de los tiempos. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, traiga la paz y la salvación al mundo entero, y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, en el domingo, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícitos de su vida inmortal. Por Cristo, Señor nuestro, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en el reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la humildad del Espíritu Santo. Digamos, confiadamente, en la humildad del Espíritu Santo, que nos ha enseñado, por los siglos de los siglos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 Miserere novis, años Dei, cuido dispetan a mi, miserere novis, miserere novis, años Dei, cuido dispetan a mi, aspectan a mi, miserere novis, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luchosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi taza, pero no hay que estar en paz. Señor, no soy digna de que entres en mi taza, pero no hay que estar en paz. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir estos dones que pedimos Señor que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento por Jesucristo nuestro. Gracias. 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 Domingo, pero sabemos, sobre todo en España, porque hay una gran devoción a Nuestra Señora de Carmen, la Virgen del Carmen, sabéis que tiene mucho que ver con Fátima, si alguien no lo recuerda, en la aparición que la Santísima Virgen le hizo a los tres niños, esto, aquí, en este santo lugar, la devoción, la Santísima Virgen, en uno de los momentos, se le apareció, porque son las ayudas que la Virgen va a ofrecer en la historia del hombre, para que alcance la salvación, mira que hermoso, no leo todo, porque es un poco largo, pero mira lo que empieza a la mitad, dice, quien muera con el escapulario, no se condenará al fuego del infierno, es señal de salvación, defensor de los peligros, prenda de paz, dice, quien muera con el escapulario, no se condenará al fuego del infierno, quien abrace mi devoción, es señal de salvación, defensor de los peligros, prenda de paz, y de esta alianza que haré con cada uno, pero que dijo la Virgen en este santo lugar, quien abrace mi devoción, yo le pondré una ayuda, yo me consagro, que es lo que vamos a hacer ahora, yo me consagro a la Santísima Virgen, porque quiero recibir de ella, su intercesión, su luz, su compañía, su sabiduría, como decía Monseñor en la homilía, para que con ella alcance la salvación, niñas españolas, que vinieron aquí al cielo, también quiero hacer de ella, su intercesión, su luz, su compañía, su sabiduría, como decía Monseñor en la homilía, para que con ella alcance la salvación, con una vida cristiana, que vinieron aquí al cielo, también quiero hacer de ella, su intercesión, su luz, su compañía, su sabiduría, como decía Monseñor en la homilía, yo les dije, mi charla es, mi catequesis es, los elementos, los pilares del mensaje de Fátima, yo fui a darles una charla sobre el mensaje de Fátima, y ya se lo sabían todo, felicito a los organizadores, porque yo les dije, mi charla es, mi catequesis es, los elementos, los pilares del mensaje de Fátima, uno a uno, salieron todos, estas niñas están preparadas, y saben perfectamente lo que van a hacer, si alguien le ayuda en su devoción, nos ponemos de rodillas, mirando la Santísima Virgen, para que les presente a Dios, pues todos estamos invitados por el santuario a hacer lo mismo, hoy, entrega tu corazón, al corazón y maloculado de María, y ella te llevará a Dios, como lo dijo aquí, si alguien le ayuda en su devoción, nos ponemos de rodillas, mirando la Santísima Virgen, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la Iglesia, vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres Virgen María, sobre la marca del Rosario de Fátima, profecía bendita entre todas las mujeres, que el Padre, eres la imagen de la Iglesia, vestida de la luz pascual, señal del fuego ardiente, eres la honra de nuestro pueblo alto, eres el llanto sobre la valla de alegrías y dolores, profecía, el amor y seriedad de Dios, que el Padre revela, maestra, del anuncio de la buena nueva, de la fuerza de tu mando, señal del fuego ardiente, en tu inaspulado corazón, ser refugio en este valle de alegrías y el camino que conduce a las verdades eternas, unido a mis hermanos, revela a los pequeños, muéstranos la fuerza de tu mando, protector, unido a mis hermanos, por ti, ser refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios, y en fin, unido a mis hermanos, que de tus manos proviene la esperanza, daré gloria al Señor, a ti me entrego los siglos de los siglos, unido a mis hermanos, por ti, a Dios, me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima, y en fin, envuelto en la luz, que de tus manos proviene, daré gloria al Señor, por los siglos de los siglos, Ahora pedimos, Monseñor, que nos haga el favor de bendecir todos los objetos religiosos que tengáis consigo, y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación, oremos, para quienes los usen, Dígnate bendecir todos los objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María, y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación, oremos, para quienes los usen, Ahora y por siempre, por Jesucristo, nuestro Señor, amén, que hizo el cielo y la tierra, El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, Hijo, bendito sea el nombre del Señor, Ahora y por siempre, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, La bendición de Dios Todopoderoso, Hijo, mi Espíritu Santo, destienda sobre vosotros, Amén, Hijo, mi Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, Si estás buscando al dejar de adiós, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando al dejar de adiós, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando al dejar de adiós, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando al dejar de adiós, ahí tienes a tu madre. ¡Gracias!